¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver a la Sense Leads Naki con Bratillamando. Una Sense excelente para ti que subió hace un mes a Procs, pero esta vez está actualizada para que puedas aprovecharla al máximo. Y está muy buena para ti si eres un jugador de consola, ya sea de Play 4, Switch o Xbox que siempre me lo preguntan. Además, les compartiré varios tips para que puedan mejorar mucho más con esta Sense o con otras que puedan utilizar. Y por si te interesa que te ayude con tu Sense Leads, voy a estar eligiendo a tres de ustedes al azar para que no tan solo jueguen conmigo, sino también pueden encontrar su Sense perfecta. Esta dinámica voy a empezarla al llegar a los 7.000 suscriptores, falta muy poco, así que si tú te suscribes podemos llegar lo antes posible, los quiero. Así que recuerda suscribirte y dejar un fuerte like a ver si llegamos a los 250, que está muy difícil, y activar la campanita. Y no me he olvidado, un saludo para todas estas personas que pueden ver por pantalla, muchas gracias por suscribirse y pertenecer a esta pequeña gran familia. Recuerda que si te gustaría que te salude, solamente coméntame si eres nuevo o la palabra que te dejo más adelante. Recuerda sonreír para sentirte mucho mejor y alegrar tu día. Y bueno, ahora sí empecemos con esta gran Sense Leads, que te aseguro que te va a ayudar muchísimo con el Peace Control, tu construcción y por supuesto tu AIM. Vamos para allá. Bueno amigos, para empezar, como saben, esta es una Sense Leads convertida a mando, así que mi guión de lo que tiene Snaki en PC. Por si les interesa o quieren pasárselo a algún amigo, esta es la Sense que utiliza Snaki ahora mismo. Yo me voy a centrar mucho más en el mando, así que te lo dejo por aquí por si lo quieres o lo necesitas. Para empezar, veremos el apartado de controles. Esto es muy importante y si no sabes cómo configurarlo, muy atento. El apartado de correo automático, déjalo activado para que de esa manera nuestro mando no se desgaste tanto. Al igual que el construir inmediatamente, esto siempre que tenemos que tenerlo activado. En el tiempo de pulsación al editar, déjalo al mínimo ya que te da menos delay, pero si estás comenzando a mejorar, súbelo un poco para que puedas controlar mucho mejor las ediciones. En el tiempo de mantener oprimido para deslizarnos, déjalo en 0,50 segundos ya que va genial y no nos deslizamos de casualidad. En cuanto a los ejes de restablecer la cámara, no son útiles y no los ocupes para nada, ya que más de ayudarnos nos empeoran un poco la jugabilidad, así que no les asignes ningún botón. Y en cuanto al tiempo de restablecer la cámara, más de lo mismo, ignoro el oro por el momento. Y en cuanto a la vibración, tenemos que dejarlo en desactivador, ya que es muy incómodo jugar con ello. Ahora sí amigos, podemos pasar a la sensibilidad. Comenzaremos amigos por el apartado del modo construcción edición, y muy atento aquí ya que tenemos una sensibilidad media algo baja en el mando, ya que por si vistes Naki tiene un mousepad algo grande por esa sensibilidad. Bueno, ya lo pueden estar viendo por pantalla, tenemos un 2.1 en el apartado de construcción, lo cual va a ser que podamos tener una velocidad excelente. Si somos de los que nos gusta hacer peace control y retake, va a ser de maravilla. No vamos a tener una sensibilidad muy alta que sea muy difícil de controlar, y hagamos full puertas y ventanas, va a ser muy sencilla de controlar. Y en el apartado de edición tenemos un 2.0, lo que va a ser que la edición sea un poco más lenta. De esa manera vamos a poder dominar mucho mejor la edición si estamos comenzando a jugar o queremos mejorar. Si las ediciones son tu punto débil y consideras que es lo que más quieres mejorar, esta sensibilidad está excelente. Y por supuesto, te dejo en la descripción algunos videos para que puedas mejorar tanto tu edición, tu construcción y tu puntería, que van de maravilla. Y con esta sensibilidad mejorarás mucho más rápido. Recuerda que el apartado de opciones avanzadas tiene que estar activado para que puedas visualizar el resto de apartados. Con esto la sensibilidad comienza a tomar forma, pero por supuesto que falta la sensibilidad de vista. Por si no sabes para qué nos ayuda, representa nuestra puntería con la escopeta. O mira, para que lo entiendas mucho mejor, es esa velocidad que tenemos cuando estamos con el pico o con cualquier arma sin apuntar. Es una velocidad muy importante ya que refleja el tracking que tenemos hacia los jugadores. Así que por si sientes que fallas balas, en este apartado tenemos un 40% tanto en la velocidad horizontal y un 40% en la vertical. Esta velocidad es increíble, no es muy rápida y se complementa muy bien con el apartado del modo construcción. Con esta velocidad vamos a poder tener un mejor dominio de la velocidad con escopeta. Y al comienzo tal vez sintamos que va algo lento, pero mira, no te preocupes, para mejorar va genial. Ya luego lo puedes ir aumentando a tu gusto. Y en el apartado de potenciadores amigos, ambos están en un 0% como pueden estar viendo. No te preocupes, ningún pro player los ocupa y no son para nada útiles. En el apartado del tiempo progresivo de potenciador está en 0 segundos. Y no te olvides que el potenciador instantáneo al construir está activado para esta sensibilidad. Por si no sabes para qué nos ayuda, nos da algo más de rapidez con el modo construcción. Así que déjalo activado. Un pequeño tip para este apartado de la velocidad de vista es que entres a una isla en creativo y practiques sin apuntar. De esa manera sabrás si tienes una velocidad rápida, lenta y la sientes muy bien o está demasiado mal para ti. Hey, mira que te voy a dar más tips más adelante. Vamos a continuar amigos por el apartado de la sensibilidad de vista pero con mira. Esta sensibilidad amigos representa nuestra velocidad a largas distancias. Sí, cuando apuntamos ya sea con la UG o con cualquier arma que tenga una mira. Esta velocidad es muy importante ya que bueno, si tenemos una sens muy alta vamos a fallar todas las balas. Y si es muy baja no vamos a pegar nada de nada. Por ello ten en cuenta este porcentaje. Tenemos para esta sensibilidad un 9% en el apartado de vista horizontal con mira y un 9% en el vertical. ¿Qué podemos decir acerca de este porcentaje amigos? Ya lo hemos visto muchas veces en el canal y sabemos que ese 9% va genial para cualquier tipo de jugador. Y somos jugadores que queremos mejorar. Ese 9% nos da una velocidad algo lenta al comienzo. Pero te puede servir mucho para que mejores un poco esa puntería. Luego por supuesto si tú lo deseas puedes aumentarlo o disminuirlo a tu forma de juego que va a decisión tuya. Y en cuanto a los potenciadores amigos. Aquí tenemos un 2% tanto en el apartado del potenciador horizontal y vertical. Esto ocúpalo al 100%. Te recomendaría que no lo dejes de lado. Ya seas un jugador de PC o de consola. Como saben los potenciadores a veces lo recomiendo para jugadores de consola. Pero mira muchas veces va genial para ambos jugadores. Y jugadores como Lich o Ritz siempre ocupan potenciadores. Y si te preguntas por qué. Básicamente te da una velocidad extra que es excelente cuando apuntas a larga distancia. Ya que el joystick lo mueves a tope y gracias al potenciador va un poco más rápido. Espero yo que te lo recomiendo. En cuanto al apartado del tiempo progresivo de potenciador está en 0 segundos. Y con esto amigos podemos pasar al siguiente apartado. Pero antes si te gustaría que te saludo en el próximo video. Solamente comenta mi monitor y lo haré con mucho gusto. Es una pequeña forma de agradecerles todo lo que han hecho para mi. Y el apoyo que me brindan en cada video. Con esto dicho ahora si continuemos. Por si les interesa este pequeño tip. Si van a comenzar con esta sensibilidad. Les recomendaría que no se la cambien en aproximadamente 1 o 2 meses. De esa manera van a poder mejorar. Pero si siguen buscando más sensibilidades. Que siguen cambiándosela a cada día a cada rato. De sens altas a bajas. No van a mejorar para nada. Y van a inspirar cada día más como jugadores. Así que mira. Trata de no cambiarte y probar una sens definitiva. Ya sea esta o cualquier otra. Ahora si amigos. Vamos a continuar con el apartado de la sensibilidad avanzado. Aquí veremos porcentajes como el tiempo de amortización de la vista. O en que está esta sensibilidad. Lineal o exponencial. Bueno. Ya lo pueden ser viendo por pantalla. En cuanto al tiempo de amortización de la vista. Tenemos un 0,20. Como saben. Esto solamente lo recomiendo para jugadores de consola. Ya que como su propio nombre dice. Te da un poco de amortización cuando estás jugando. Y se bajan los FPS. Se te pueden llegar a bajar de 60, 50 o incluso 40. Que es muy horrible. Por eso prueba esta amortización de la vista. Que te puede servir un poco. Jugadores tops de consola lo ocupan. Así que es por eso que yo te lo recomiendo. Y vamos a continuar amigos. Viendo que esta sensibilidad está en lineal. Para que todos ustedes lo puedan ocupar. Recuerda que si quieres otras sensibilidades. O en exponencial. Puedes comentármelo por aquí abajo. O visitar mi canal. Que tienes muchas más opciones. Continuaremos amigos. Pero el apartado de la Dead Zone 1. Que creo que se merecen bastante atención. Ya que de cierta forma. Nos da precisión. Fluidez. Y mucho. Pero que mucho aim al apuntar. Es un apartado que muchos dejamos de lado. Pero creo que es muy importante. Aquí tenemos amigos. Como pueden estar viendo. Un 9% en el stick izquierdo. Y un 8% en el stick derecho. Hey. Pero mira. Antes de que te vayas. Esta Dead Zone va perfecta. La he estado probando. Ya que la sensibilidad es algo lenta. Y con esto lo complementamos muy bien. Pero recuerda que si tu mando es algo antiguo. Y se mueve solo a la hora de jugar. Tal vez no te sirva tanto esta Dead Zone. Es por ello que te recomiendo que lo aumentes hasta un 11 o 12%. De esta forma lo vas a poder controlar mucho mejor. Por aquí por pantalla te dejo un video. Para que puedas mejorar tu puntería. Y por supuesto también encuentres tu sensibilidad perfecta. Recuerda sonreír para sentirte mucho mejor. Y suscribirte para que encuentres tu sensibilidad perfecta. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Te me cuidas.